Sí, debido a la situación que se está viviendo en el Parque de la Industria y en la sede del Tribunal Supremo Electoral, los allanamientos que ha ordenado el juez séptimo A de instancia penal y la diligencia que ha realizado el Ministerio Público de abrir las cajas electorales, creemos que ambos actos son ilegales y por eso presentamos un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que primero se deje en suspenso esta orden de allanamiento que a todas luces pareciera ser una instancia revisora de los votos que han emitido los ciudadanos en Guatemala y aparte la vulneración directa que realiza el Ministerio Público que sin que esté estipulado en la orden de allanamiento, abren las cajas electorales y pues extraen las bolsas donde están contenidos los votos ciudadanos, creo que eso es alterar ya el orden constitucional, están vulnerando el principio de legalidad en Guatemala, prácticamente se está amenazando con dar un golpe electoral y creo yo que quienes deben frenar esta situación pues es la misma Corte de Constitucionalidad, hay derechos constitucionales que deben ser respetados, nosotros como ciudadanos estamos legitimados a defender el voto, la pureza del proceso electoral tal como establece la Constitución de la República y por eso pues presentamos este amparo. Además presentamos una carta abierta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos y le hicimos llegar también a su despacho respecto a que convoque al Consejo Permanente de la OEA y que emitan un pronunciamiento respecto a esta situación tan crítica que estamos viviendo en Guatemala.